Antes de iniciar tengo que pedir perdón, pues le debo disculpas a mis seguidores, en serio lo lamento demasiado, perdón por... ¡Tobar las siguientes atrocidades! ¡Copias de Minecraft Miserables Episodio Número 3! ¡Número 10! Probaremos 456 Survival Craft Y ok, así inicia la aplicación, esto es demasiado raro Espera un momento, ¿con mil monedas me puedo comparar a Dream? Vale, ya casi me alcanza No, 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 Zeus Ok, dejemos de ver las skins, por favor Empezamos el juego Ok, amigos, esto es literalmente el juego del calamar Nos paramos, nos paramos ¡Uy! Están matando a todos ¡No, Mario Bros! ¡It's a me, Mario! Venga, venga, córrele, córrele Cuidadito, cuidadito ¡No! ¡El Among Us! Tenemos 33 segundos y todavía no llegó, ¿eh? Ahora sí, nos lo pasamos ¡Vamos! Ok, amigos, el juego de la galletita Rompemos, rompemos, rompemos Speedrun ¡Pam, pam, pam! Baila Creo que se viene el juego de la cuerda ¡Vamos, vamos, vamos! Hacemos click ¡Que matamos al Dream! ¡Que vamos a matar al Dream! ¡Pa' tu casa, Dream! Me lo he ganado en dos segundos Soy un enorme crack ¡Ojito que se viene esto del cristal! Ok, me están indicando tal vez los negativos Vamos a la izquierda A la izquierda otra vez Ahora a la derecha Derecha Otra vez Izquierda Venga, salta crack Que hemos ganado Espérate, ¿qué es esto? ¡Ay, ay, ay! Que todos se están madreando ¡Toma! Oye tú, Willyrex Ahí, en toda la cara ¡Épale, amigos! Que me he matado a todos Número 9 Tenemos Mad Guns ¡No! ¿Por qué hay un pollo con una metralladora? ¿Acepta usted que lo hackeemos Y poder acceder a su cuenta bancaria? Estoy de acuerdo ¡Oh! ¡Oh! Ahí hay un gato Con bigote Oye, gato ¿Qué haces ahí? Un momento, gato Tengo que pasar por ahí Gracias A ver, esta es la comida del gato, ¿no? El gato no quiere comer Ah, que quiere mamila ¿A quién le voy a dar mamila? Ah, no Que no quiere Que quiere algo del refrigerador Vale, el refrigerador tiene problemas, ¿eh? Yo llamaría ahora mismo a un ingeniero ¡Ah! Ah, ok ¡Gato! ¡Gato! Tenemos un agujero negro en la casa ¡Gato! ¡No! ¡El agujero negro! Ah ¿Por qué una tati en una barba mayor que la mía? Vale, tenemos que ir con barbilla roja Oye, tú, barbilla Me acabas de dar un arma Espera un momento ¿Qué clase de unicornio de tres cabezas es ese? No me caíste bien ¡Ey! Matamos a ellos Los matamos a todos Perfecto Pues vale, vamos a iniciar el juego Bueno, esta sala sí que está épico ¡Uy! Que me van a dar una espadita o algo Ah, no Que ya empezamos, amigos ¡Oh! ¡Oh! Que ya hay gente aquí ¡Dios! Pero, amigo Hay muchísima gente que no puede hacer nada Que Dios mío Que me acaban de matar Tú, 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 tú Ahí, ahí Quedan solo 12 segundos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Y esta ha sido mi recompensa Ok Cero de experiencia Muchas gracias Ahora tengo muchas preguntas ¿Por qué demonios hay un gato gigante Luchando contra un pollo? Es un pavo Es un pavo Venga, seguimos al siguiente nivel Ahora hay unos árboles morados ¿Y qué hacen eso? Me dan puntos Ok Estamos en colina arriba Pistoncitos y ¡Vámonos! Toma, 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 toma Y hemos llegado Ahora construimos el otro brazo ¡Ahí la cabeza! ¡Uh! Pero deja de ponerme anuncios Siguiente nivel A ver, el juego no está mal Hay muchos niveles Y además al final te pones a construir No, un Among Us No, no hagas un Among Us No lo hagas Si haces un Among Us me quito No, 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 no Desinstalar Número 7 Tenemos Monster Crafter Y no tengo idea por qué hay un bloque con un ojo La pantalla de inicio es demasiado rara En el año 2030 Los monstruos dominaron el mundo Oh my god, es un monstruo cuadrado Elige un nombre Bobby Flow Tengo que elegir un huevo El huevo verde como el color de Bobby Craft Bobby Flow Eres la última esperanza de la humanidad Ok, pues vamos a darle aquí a Monstruos No sé qué vaya a suceder Vamos a abrir la bóveda número 1 Ajá, adentro está mi huevo Que puedo construir mi propio monstruo Lol, que me puedo mover Ok, haremos a Comandiu Aquí son sus patitas Y haremos su enorme cabeza Este Comandiu chiquito va a quedar maravilloso Oh, no puedo construir más alto Bueno, no pasa nada Haremos a un Comandiu un poco más pequeño Bueno, esto supuestamente es Comandiu, ok Falta una colita, ¿no? Listo Hemos creado a nuestro huevo A ver, vamos a abrirlo Es una cosa toda horrible Puedo entrenarlo O sea, le puedo dar una fruta Vale, aliméntate Muy bien Mira cómo se alimenta Ah, que puedo batallar No, no, no Espérate, qué miedo Hay un Herobrine ahí, ¿no? Ok, Comandiu verde Tendrás que derrotar al Herobrine ese No, ¿qué es esa cosa? Ahí va mi Comandiu verde Madréatelo, madréatelo Venga, dale duro Dale con todo, Comandiu verde No va a poder contra ti Eso, saca tu Saiyajin Altos guamazos están dando ¡Espale! Lo hemos matado Uy, que aquí no se termina Que viene otra cosa fea Ok, Comandiu verde Dale con todo a ese pescado Bien, ahí lo hemos derrotado Falta el último Lucharemos contra él Uy, 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 uy Me está destruyendo Me va a matar ¡Oh! ¡Lo matamos! ¡Vamos! Ahora es un poquito más grande Número 6 American Block Sniper Survival Vamos a ver El nombre es espantoso Me ponen ahí un helicóptero militar Y un super francotirador Ah, estoy llegando desde el helicóptero Te cogemos el armita, ¿no? God bless America Tengo que matar a los soldados En plan, si yo hago esto, le daremos Oh, sí le di, sí le di Ahí en la cabeza Se hizo cubitos Toma Somos parte del ejército de los Estados Unidos Ah Número 5 Esperante, recordándote que te suscribas y juntos llegar a 5 millones de subs También puedes probar la nueva animación de me gusta A continuación tenemos una página web Este juego es como si combináramos Minecraft con Fall Guys Dios, esto es una copia idéntica Pasamos por las puertas Cuidado con estas cosas rojas Y voy a ser primero, voy a ser primero, voy a ser primero Primer lugar Ah, no Ajá, esto es de memorizar el piso Nos ponemos en la uva antes de que se caiga el suelo Ahí, lo hemos conseguido No tengo idea de por qué hay un Steve como morado Eligen piña y aquí es la piña Perfecto, he sido calificado Corremos, 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 corremos Ah, que puedo saltar, no sabía que podía saltar Ah Uy, uy, uy Venga la final, a correr, a correr Mira como salto en la final Uy, hemos ganado Y bueno, eso es todo He conseguido una corona que no sirve para nada Número 4 Blockstar Planet Y creo que este va a ser el más cringe Solo mira a esa chica ¿Qué le pasa? No puede ser, no tengo piernas ¿Qué es esto? Es un furro Amigos, que tengo cola Y vamos a poner color Bobby Lo siento chicos, en serio, perdónenme por hacer esto El copetudo Copete piramidal Jugador listo Ponemos Bobby Craft Que ya está pillado ¿Cómo? Venga, vamos a elegir el Bobby Craft dinero Wow, cinemática, eh Bueno, ya me puedo mover Hay un pato que está muy feliz Jugar, minería A ver, ¿qué es esto? ¿Qué clase de minería intergaláctica es esta? Oh, oh Puedo minar con un rayo láser ¿Y qué? ¿Consigo materiales? No entiendo nada Vámonos de aquí Hemos regresado al bello lobby Lo que más me perturba de este juego Es que podamos comprarnos piernas Hay unas patas Número 3 Minecraft en atracciones temáticas Oye, no se ve nada mal Tenemos que crear a nuestro personaje Tenemos a este señor con una ombliguera Tenemos que elegir entre el unicornio El gato cursi El catástrofe Y el camello El camello es enorme Y el unicornio LOL, el unicornio también está hermoso Vamos a elegir este que se parece a mi skin ¡Vamos! Parque de atracciones ¡Wow! Señor, ¿qué hace? ¡Vamos! Nos subimos, gente ¡Épale! Tenemos unas muy buenas vistas en este parque de atracciones Que mide dos bloques ¡Wow! Esto es muy divertido ¡Ah, que puedo construir cosas! ¡Oh, que sí puedo! Venga, lo pongo aquí en medio, ¿no? ¡Wow, amigos! Tengo que construir 1.251 bloques Demasiado raro O sea, solo tengo que hacer click y se construye solo, ¿eh? Espera un momento que la construcción se está comiendo la rueda ¡Wow! Momentito, tengo que pasar Muchas gracias ¡Vamos! Me siento como el boss light year, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¿Y el elevador? Ojito con las vistas que vamos a tener ¡Vamos! Espera, puedo disparar patito ¿Qué tengo que pagar? Bueno, pagamos ¿Es un juego de... de música? ¡Ah, que viene más rápido! Pam, pam, pam Pam, pam, pam Más rápido todavía, ¿eh? Pam, pam ¡Dios, Dios! Sí, va más rápido ¡No! ¡Listo! He ganado una botella extraña Finalmente vamos a subirnos aquí La montañita rosa ¡Oh! Aquí se puede ver todo mi parque de atracciones La decoración es bonita, ¿eh? Número 2 Jurassic Triceraptus Simulator Eh... Se tomaron muy en serio eso del Triceraptor Simulator Mira, ahí tenemos a... una llama ¡Ah! ¡Eh! ¡No me muerdas el culete! Espérate que me lo mato ¿Me desmayé? Tráiganme una coquita Reaparecemos ¡Ojito! ¡Hay mucho dinosaurio malo! ¡Es un lagartón! Triceraptor saltador Pero ojito que me escalo la montaña De hecho, hay una moneda Me la agarro ¿Qué pasa si me lanzo? ¡Wapale! Oye tú, cerdo Te voy a comer ¡Rar! El cerdo es gordísimo ¡Rar! ¡Rar! ¡Ja, ja! Se quedó todo tieso ¡Está tieso! Vaya juego más malo De los peores que he probado en mi vida Número 1 Ahora sí, chicos Lo lamento muchísimo Pues probaré el juego más terrible Que seguramente verás En toda tu existencia Forever in Minecraft Esto es una copia de Five Nights at Freddy's Pero en Minecraft Dios, esto se ve malísimo Malísimo, pero malo Chéquense esto Es muy malo el juego Es un chamaco que habla ¿Qué le está pasando al niño? Se lo mataron al niño A ver, aquí no hay nada Ok ¿Cómo que dice o no? ¡Me asustó! ¡Me asustó feo! Vale, amigo Ya sé Miren Aquí está el Enderman Y decía ¡Oh, no! El Enderman sigue aquí ¡No! ¡Uy! Aquí se movieron, eh Ahí se movieron De momento no hay nadie por ahí ¡Uy! Se acerca este, eh Debe estar aquí ¡Uy! Ahí está ¡Uy! Me pongo la máscara Me pongo la máscara Está ahí enfrente mío, eh Está enfrente mío Ya se fue Ya se fue El Enderman sigue aquí ¡Oh! El Enderman se movió El Enderman se movió ¡No! Esto está terrible Me asustó otra vez Parece que este episodio Sí que hubo muy malos juegos Si llegamos a 100.000 likes Seguiré con la parte 4 Haz clic a la izquierda Para ver el anterior episodio De copias miserables De Minecraft Y a la derecha Tienes un video sugerido Por el algoritmo de YouTube ¡Uf!